¿Tú supones que lo que soy yo hoy soy un resultado de algo que he sido antes o de repente soy el principio de algo de lo que voy a hacer después? Las dos cosas, o sea, por ejemplo, tu vida, tus talentos, incluso el cuerpo que has adquirido es el resultado de tu karma, o sea, de un destino que tú misma creaste. Karma, es una palabra también tan, no sé si manoseada o de repente mal interpretada o lo que fuera, pero me encantaría que me digas tú qué cosa es el karma. Justamente mi libro sobre astrología védica se llama La ciencia del karma, porque eso es lo que es, es una ciencia. Como dijimos, el karma es el resultado de nuestros mismos actos. Y el estado de conciencia que nosotros vamos creando. Hay buen karma y mal karma, ¿verdad? O sea, acciones piadosas, caridad. Si haces cosas buenas, en teoría, vas a recibir cosas buenas. Si haces cosas malas, te va a ir mal en la vida. Exacto. Lo que siembras cosechas. Pero últimamente todo karma, bueno o malo, te ata a este mundo material. Ya. Hay acciones que se pueden llevar a cabo que están más allá del karma, que son trascendentales. Lo importante es saber que uno, utilizando el libro del Edrío, puede superarse y puede trascender las influencias del karma. Eso no significa que si por destino no te toca recibir algo, lo vas a recibir por más que te esfuerces. A veces eso no sucede. En realidad todo es una combinación de esfuerzo y destino. Si el destino me está esperando, trayéndome algo en bandeja, pero yo me quedo así, acá sentado, y no lo voy a buscar, nunca lo voy a poder disfrutar.